Bienvenidos, asintamos el bienestar de Río Negro. En Río Negro, el bienestar es un asunto de todos. Río Negro lanzó la estrategia Creciendo para la prevención del embarazo adolescente. Creciendo es una estrategia que acompaña de manera integral a las familias rionegreras para mejorar su bienestar y prevenir el embarazo adolescente. El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación, Imer, en conjunto con el Hogar Infantil Pentagrama, realizaron con éxito las Olimpiadas Desafío de Boss Kids, las cuales contaron con una participación masiva de más de 400 personas, entre padres de familia, docentes y niños entre los 8 meses y 5 años de edad, quienes engalanaron con su presencia el Coliseo Iván Ramiro Córdoba. Río Negro se une a la estrategia City Data Alliance de la Fundación Bloomberg Philanthropies para impulsar el uso de datos en la gestión pública. Esta es una estrategia global que busca fortalecer el uso de datos, algo que permitirá a Río Negro optimizar la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un manejo más efectivo y transparente de la información. Para fortalecer la cultura de la movilidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Río Negro, la Alcaldía de Río Negro, a través de Somos Movilidad, ha firmado un importante memorando de entendimiento con el Metro de Medellín. Este convenio se centra en potenciar la gestión social, la educación y la cultura en torno a los sistemas de transporte de la región. El Hospital San Juan de Dios de Río Negro inauguró la unidad de especialistas, un importante hito que consolida su posición como referente en la prestación de servicios de salud de alta calidad en el Oriente Antioqueño. Con esta nueva infraestructura, el hospital amplía su portafolio de servicios, brindando a la comunidad acceso a un mayor número de especialidades médicas y tratamientos como pediatría, dermatología, medicina interna y cardiología. Estamos felices, puesto que se realizó en Río Negro la firma del convenio Marco de Cooperación entre la UDA y la Alcaldía de Río Negro. El propósito del acuerdo es construir las bases de cooperación interinstitucional que potenciarán la gestión de la innovación y el emprendimiento en el municipio de Río Negro, fortaleciendo la competitividad del territorio en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país. Con una amplia participación de la comunidad, quienes disfrutaron en familia de todos los amistosos y actos culturales, la Alcaldía de Río Negro entregó a la comunidad la placa polideportiva del barrio Alpes Libertadores, obra que se ejecutó con recursos de obligaciones urbanísticas. Iniciaron las obras de la segunda etapa del túnel de Oriente. Este proyecto se desarrollará a través de la concesión Túnel Aburrá Oriente. Esta es una conexión estratégica entre el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, el Valle de San Nicolás y la ciudad de Medellín. Gracias Río Negro por seguir confiando en la administración municipal. Eso nos permite avanzar y consolidar la ciudad del bienestar. Gracias Río Negro. Gracias por ver el video